Música Mi nombre es Lucía Brío, soy hija, hija tuyate, vivo en condición. Conexión de capacidad, pero esto no me refiero a fines sino a ser mujer, una mujer joven. Hoy día mujer, quiero flores, sino inclusión. La respeto. Quiero decirles que espero que con el tiempo se siga cortando la brecha entre hombres y mujeres en lo laboral y en todo lo que concierne a equiparar la cancha en cuanto a las labores que hacen las mujeres. Quiero mandar mi reconocimiento, quiero decirles que este día tan especial para ustedes lo celebren como corresponde y que sigamos en la lucha y que ustedes sigan en la lucha que están dando, que les ha dado tantos réditos y que cada día se van acercando más y más a que sus derechos sean valorados como ustedes se lo merecen. Se han ganado los espacios con esfuerzo, con inteligencia, con tesón y eso es muy valorable. Sigan avanzando porque son capaces y lo van a lograr. Y luego llenó mi boca de harina y sopló. Y luego llenó mi boca de harina y sopló.